Bienvenidos hoy Y este es el sabor Suavecito Mania, 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 mania Y el famoso Sigue, rique, pam, pa, sigue, rique, pam Bienvenidos hoy Y que venga Y este es el sabor Y que venga, chau Mania Y ya A que venga el 16 La banda de la realidad Para el mismo que no escucho A nuestro batichito Y para el mono, puse y robo El puse, puñamo El mono, puse y clavo Y ya El famoso, canchis, canchis La banda de la verdad Salud Dos precios bailando Taco, Pablo, Paloma, Fer Vamos, que hay marido El chiquen sale Jarrito, patitos, innocentes Parzante así, pa' cañar Para el chile, chile, chaparrón El chiquen y chile, chiquen, chile, 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 cule, chile, chile, cule, chile, 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 chile. Y siempre con la paña Damos un diseñadillo, del olvido, que aprecia de contigo, paña. ¡Sabor! Corre, corre, huele, que huele, la banda es sabrosa. Llega los monos que se ríen, el chavo con la historia. Y es para el viejo juicho, como chapo, a vos ocho juicho. ¡Sabor! Ahora, sin la duda me hará, diría que soy un poro fantasma, de puro corazón. Al escucho, son clarito y del peque, para ir a su chulo, a Javi y Javi, y Javi y a mi patata. ¡Y que habéis echado! ¡Ahora! Y como su niño, el chavo con la, y a los monos crazy, la mejor mandona, chupón y labio, el chupón y labio, el chupón y el nemo, para que le sobra el chino, el baño y el chupón y el chupón. Para el pollo призuhan, pollito, México, los primos sin amor, soya salsa. Para el pollo les p AUTO, los primos y labio. Chupón paquinos, gracias, el suelo, saque chavannos, marido señorita, susprendos, el spanito dito 16 años. Para el pollo les muestro, los bailan los chicos de la noche, para el pebé. Para el niño lo dice famoso, brazo En todos los dos morros sin amor Soy a salsa, la mamá, la mamá Señorita, el solo la morro la mano de su casa Señorita, el solo la morro la mano de su casa Nosotros siempre te vamos a apoyar Desde el tiempo de la caderón y el famoso consiguió Para Cristian, malditos inocentes La mamá se reina, la mamá son Y el solo son los amores ya ni Caterón, los chabacos son los Por siempre es la pabrita que va Famoso Ramón, sonido de los sentidos De fe, se llama de los monstruos Padia, 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 padia Y el famoso, reggae, 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 reggae Y los dos morros sin amor Y los dos morros sin amor Para el cholo que el canadito dos me encuentro Para el sol, el techo y chungi Bienvenidos hoy Para el chico La zona VIP San por amor, amor Vivian Para el 97 Para Big Queen Todos los chicos hacen emoción Y la banda del rato de fe Pobrecer de castes Y caña es banchoso Para tuya, presa, telizana Y al mil Tradicionales de calderas En locos La banda de las galancitos Para Cuencha, Dorina, Sanchez Para Cabra, Hermanas, Juárez Aquerritos de cristal Para Mayor, Pichón, Paposo y Jermic Son hileros de Mickey ¡Israel! ¡Oh! 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 Para primos y mejor Para sombras amor Cantina El pequeño ya es Al narito dos veintiuno Para tengo choque y cachimero Para sonrisa Por esa cajete La vida no va a hacer ejercicio Para fin el gocecito Llegó la banda purra Los niños de la escuela Amoso burra El zorro y elio El mundo El raposo y unión Al narito dos veintiuno Mister rato teo Sabon Desde el valle de Chulco Carolina Marí Saludos Para el cuino hasta Cancún Al narito dos veintiuno Los povos bandas Para los niños de la escuela Malditos naturales Llegan los niños de los Los malditos inocentes A que de los dieciséis Organiza el tierra a una Al mar de proba Inalcanzable Están en mi bailando La bonata El chacho Chavitos Puede Para los primos Oye Y tienes ese La Quieres abrazar Las papas Guapas Chavacos Satanás Y primos Sin amor Chavitas Buenas Están sin nombre O más rojas Simplemente